Hola, te doy la bienvenida a la presentación de este taller online de Bienestar Emocional. El objetivo de este taller es que consigas alcanzar un deseo, cualquier deseo, y te vamos a contar cómo. Lo primero que necesitas es definir con claridad qué deseas, mejorar tus relaciones, tu sexualidad, la salud, deseas sanar de alguna enfermedad e incluso deseas quedarte embarazada, quieres que tu economía mejore, quieres ser más creativo, todo lo puedes conseguir, siempre que empieces definiendo con claridad ese deseo y luego generes mucha ilusión por él. También hay que trabajar la otra parte. Puede que tengas bloqueos emocionales que te impidan llegar a ese deseo. Te vamos a enseñar cómo detectarlos y cómo deshacerte de ellos. Y también cómo eliminar las creencias limitantes que te han hecho creer que tu deseo es imposible de lograr. Todo esto lo vamos a organizar en un trimestre. Cada semana tendrás una sesión de dos horas en las que te enseñaremos las herramientas y procesos que necesitas para lograr conseguir tu deseo. Hola, te quiero dar la bienvenida al taller de Bienestar Emocional Online. Soy Viviana Oseadax, una de las facilitadoras del taller y te acompañaré para que pongas en forma tus emociones como en el gym y para que logres lo que te propongas. Bienvenidos. Mi nombre es Paco Vinagre y soy uno de los facilitadores que te ayudará a transitar por todo el camino que necesitas discurrir para llegar a conseguir tu deseo. Ya te he comentado que para lograr el deseo necesitas manejar varias herramientas. Una de ellas va a ser saber cómo programar tu subconsciente, cómo hacer que cumpla aquello que tú quieras. También te vamos a explicar cuáles son las técnicas más eficaces para liberar cualquier emoción que estés sintiendo, que de hecho te enseñaremos a aplicarlas en cualquier problema específico que necesites superar, ya sean miedos como las fobias, cambiar tus gustos o eliminar creencias bloqueantes. También te enseñaremos a través de meditaciones cómo ponerte en contacto con la información que contiene tu subconsciente, que es el primer paso para poder liberarla. Otra de las herramientas que utilizaremos es el cuaderno de paz, un diario que te hará consciente de cuáles son los conflictos que se repiten en tu día a día y te facilitará el resolverlos. También aprenderás cómo sanar cualquier relación, cómo resolver cualquier conflicto con las personas que te rodean, lo que provocará cambios que parecen mágicos. Y por último aprenderás cómo tratar cualquier recuerdo de cualquier situación que hayas vivido que sea emocionalmente impactante para ti y que te esté condicionando en el momento actual. Como verás, los objetivos que te proponemos son muy profundos y te puedes preguntar ¿por qué hacer todo este proceso en grupo? Bueno, el trabajo en grupo tiene ventajas muy importantes. Lo primero es que ofrece un continente. Tienes un grupo de personas que te están mostrando su apoyo, te van a hacer sentir protegido, que perteneces a ese grupo, con lo que generas una unión y un cariño que te ayudará en el proceso de cambio. También te permite descubrir, a través de las experiencias de los demás y las expresiones de los otros, qué es lo que está en ti. Y ese efecto espijo te va a facilitar muchísimo la liberación emocional, porque cuando el grupo empiece a liberar emociones se genera un efecto que facilita completamente el poder soltarlas. Además, verás que te sentirás motivado cada vez que un componente del grupo comente cómo está avanzando, cuáles son las consecuciones que está logrando, y eso te permite entender que lo que estás haciendo te va a llevar a conseguir tu deseo. Además, y no menos importante, el trabajo en grupo es más económico y también facilita el ponerse en contacto por primera vez con las emociones, lo que hace que este proceso sea asumible por muchas más personas. ¿Necesitas saber algo antes de apuntarte a este taller? Pues no. Si quieres una base teórica de las técnicas y una justificación científica de la efectividad de lo que vamos a utilizar, tienes un seminario de libertad emocional de 18 horas de duración repartidas en 9 vídeos que puedes consultar. En él verás cuáles son y cómo hay que aplicar las técnicas de liberación, cuáles son los protocolos que vamos a emplear para tratar los conflictos, y también puedes consultar en la web las meditaciones de autoconhecimiento que emplearemos durante el taller. Lo único que necesitas para apuntarte a este taller es un cuaderno chulo que sea atractivo para ti porque en él vas a apuntar todo lo que necesites para ir avanzando en la consecución de tu deseo, un boli y la ilusión por conseguir tu deseo. Y, muy importante, se pueden realizar cambios internos muy profundos sin necesidad de contar abiertamente cuál es el conflicto que estás sanando. Por tanto, puedes mantener completamente tu intimidad sin perder la posibilidad de tratar a fondo tu problema. Eso sí, la confianza que acaba de generarse en el grupo y la liberación de las emociones que te bloqueaban en el primer momento facilitará que con el paso del tiempo llegues a expresar lo que tú quieras, lo que será indicativo de que has salvado ese problema. Pues, si te ha parecido interesante la propuesta de este taller, te esperamos. Un abrazo. 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 Gracias.